ACM, al compás del mundo. Hoy se conmemora el Día de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores. En ese sentido, la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia de Espaillat, APAPE, celebró sus 42 años con una eucaristía, donde habló el productor Fajardo. En nombre de la Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia de Espaillat, APAPE, queremos saludarles y agradecer a Dios que nos ha permitido nada más compartir en la mitad el inicio de la primera vía de la Escolta Autocantina con la celebración de la Asociación de la Asociación. Hoy, con el conocimiento y con los grandes aportes al sector agrícola, lo hemos educado a nuestro siempre querido y recordado Padre León Santero Pino, ido a la casa del Señor el 29 de julio de 2016. Nuestro agradecimiento a nuestro Padre, a nuestro Padre, a nuestro Padre Solís, quien nos ha distribuido su disposición para esta celebración. Gracias por el contenido y orientado a las palabras que nos invitan al agradecimiento de su institución. Posteriormente el presidente de la entidad, empresario Julio Abreu, entrevistado por El Compás del Mundo, expresó lo siguiente. Nosotros podemos decir que encontramos el día del suicidio, el día de los productores agrícolas, bueno, inmerso en una rehabilitación de lo que fueron nuestras plantaciones específicamente de plata y de yuca, por la gran testida de las lluvias que ocasionaron a finales de año y a principios de este, y que son cosas de la naturaleza. Pero como hombres del campo y mujeres entregadas a la producción agrícola, nos hemos generado y hemos hecho casi el 100% de la rehabilitación de las mismas plantaciones, otras fueron sustituidas o frotadas por otro cultivo, y estamos inmersos en ese proceso. Hemos recibido en un porcentaje mínimo un apoyo del gobierno, por una fertilización que nos dio en meses anteriores, pero necesitamos más. Aún la producción agrícola le falta mucho por seguir y continuar los procesos de lanzamiento, de la nueva tecnología, de aporte del sector oficial. Necesitamos, porque ha sido la cericienta de la producción agropecuaria en sentido general en la República Dominicana. Las actividades en homenaje a los agricultores concluyeron con ofrendas florales en el monumento a estos hombres que hacen parir la tierra. Que este día sea quizá insignificante para lo que se merece, Pilos Salcedo. Un hombre con visión soñó con estas autopistas Ramón Cáceres, soñó con el agua dulce de Mosca, soñó con el clóster de Zapote, con el ecoturismo de nuestra provincia especial. Un hombre que tenía la mirada puesta en el desarrollo de nuestra provincia. Creo que es una pincelada lo que podemos decir y que podemos hacer para recordar el puste de un hombre de la talla de Pantaleón Sarcedo.